La última parte me conmueve mucho escuchar y es algo que nosotros sabemos, o sea, cuando tú tengas a una familia, cuando tú tengas a un padre con un niño pequeño, con jóvenes que no tienen que ver, o sea, hay que buscarle la comida, hay que salirle a buscarle su leche, hay que salir a buscar su pan, pero eso sea, todas las necesidades básicas, fundamentales que se necesitan en un hogar y que a pesar de esos esfuerzos de las fundas de comida que están en el hogar, llegando a algunos hogares, no sería tal vez necesario, no sería vital, vamos a decir, para poder mantenerse, no tendría la forma de quedarse en sus hogares. Nosotros tenemos una población de mucha gente pobre que no tiene la capacidad económica para quedarse en sus hogares y posiblemente esto lo que terminaría es en un grupo de gente que saldrá a las calles indetenible porque no van a morir de hambre en sus hogares, no van a dejar morir sus muchachos. Nosotros esperamos que estas políticas económicas planteadas por el presidente a través de los mecanismos que sean que lleguen a la mayor parte de la población porque es necesario, es vital para nosotros tener una barrera de contención de que no salga una manada de gente a buscarse el pan del día a día. Es tratar de contener, de que se haga lo que sea necesario, algo que nos preocupa fulvio. Nosotros que siempre tratamos estos temas es la de la transparencia, el manejo de estos recursos y estos fondos que pues estará manejando el gobierno sin la previa o la fiscalización que se necesita. Para ponerte un ejemplo, Carolina, el gobierno habló de 100.000 raciones alimenticias cocidas que diariamente se dan en el país. Vamos a tomar como ejemplo, como parámetro, el comedor económico de San Francisco de Marcos. ¿Cuántas se dan? Y si así sumamos la cantidad de comedores, nosotros ponemos en cuestionamiento, realmente se dan las certificaciones de alimentos y así sucesivamente con aquellas acciones crudas. Todo esto debe ser fiscalizado.